Hoy nos hemos venido hasta Barcelona a un evento totalmente exclusivo para la prensa internacional donde Volkswagen nos va a enseñar su nuevo integrante de la familia ID, en este caso se trata de la Volkswagen ID. Bass, la reinterpretación de la mítica Volkswagen T1 que después de 50 años se ha reconvertido a un vehículo 100% eléctrico. Y aquí tenemos al nuevo Volkswagen ID. Bass, como veis con un frontal, que en este caso se asemeja mucho a Volkswagen en la que está basada, la T1, con esos faros en la parte superior, con ese logotipo grande presidiendo este frontal y sobre todo a mí me llama mucho la atención el poco morro que tiene, el poco voladizo, con un diseño la verdad que bastante original donde se aprovechan perfectamente las formas, donde se aprovechan perfectamente el espacio interior, ya que en realidad se trata de un vehículo, en este caso la que tenemos aquí, la unidad cargo, aunque habrá una versión denominada People, que mide 4,71 metros de largo. Es una longitud que tampoco es extremadamente larga, pero que aprovechamos todo el espacio interior gracias a esa distancia entre ejes donde va alojada la batería y aprovechamos el disponer de las ruedas en los extremos de una mayor capacidad, ya no solo de carga, sino en la zona de cabina donde además, como veis, se alarga hacia la parte delantera y aprovechamos todo el espacio con un frontal bastante reducido y con ese diseño tan característico. Modelo 100% eléctrico, batería de 77 kWh por ahora, aunque habrá versiones con más o menos batería. En este caso también, motor trasero y propulsión trasera, 204 caballos de potencia, aunque como digo, habrá versiones más potentes, menos potentes e incluso con tracción total, es decir, con un motor extra en el eje delantero. Si nos vamos a la parte trasera, la zona de carga se accede mediante dos puertas laterales fabricadas en plástico y que opcionalmente podrá llevar un portón que se abrirá hacia arriba. 4 metros cúbicos, es decir, 4.000 litros, que es capaz de albergar bultos de 2,2 metros de largo hasta el panel. Tenemos 1,25 metros de alto y 1,7 metros de ancho. Y además, seremos capaces de albergar hasta dos europalets. Los faros muy parecidos a los que hemos visto en los últimos modelos eléctricos de Volkswagen, los ID.3, ID.4 y el nuevo ID.5, con este faro rasgado que va de lado a lado, se iluminará con una tira de LED para darle esa seña de identidad característica de los modelos ID.4 de Volkswagen. Y como buen vehículo comercial, tenemos tres asientos en la parte delantera, el asiento individual del conductor y una banqueta corrida para los acompañantes. En marcha, el ID.4 muestra las ventajas de ser 100% eléctrica, por su silencio de marcha, la ausencia total de vibraciones y la excelente respuesta de su motor en cualquier tipo de circunstancia. En carretera, se muestra plomada, con un tacto de dirección agradable. La suspensión contiene muy bien los movimientos de la carrocería y a los pocos minutos de ponerte al volante, te olvidas de que vas conduciendo una furgoneta. Se presentará de manera oficial el próximo 9 de marzo, estando disponible en el mercado español a partir de septiembre.